La lucha libre mexicana tristemente perdió a una de sus figuras más importantes y emblemáticas de la década de los 80. Supermuñeco tristemente partió de este mundo este miércoles 9 de febrero, con tan solo 59 años de edad. Al parecer él tuvo fuertes complicaciones de salud. El Consejo Mundial de Lucha Libre fue quien se encargó de compartir esta triste noticia con todos los fanáticos de Supermuñeco. Inmediatamente diferentes comentaristas deportivos externaron sus condolencias a través de redes sociales. Por medio de un comunicado oficial, el CMLL confirmó la pérdida de Supermuñeco diciendo lo siguiente. El CMLL se une a la pena que embarga a la familia luchística por el sensible crecimiento del legendario luchador Supermuñeco, una gran figura de la lucha libre mexicana y que con su gran carisma se convirtió en ídolo de diversas generaciones. De igual manera, la lucha libre AAA Worldwide confirmó la pérdida de este deportista mexicano. A través de redes sociales mandaron un mensaje de condolencia a los familiares y amigos de Supermuñeco. En su cuento oficial se escribió lo siguiente. La familia de lucha libre AAA se une a la pena que embarga a familiares y amigos por el sensible fallecimiento de Supermuñeco, que en paz descansa. A través de la plataforma digital Twitter, distintos analistas deportivos dieron a conocer que se encontraban bastante tristes con la pérdida de una de las figuras más importantes de la lucha libre mexicana. Muchos de ellos compartieron bellas palabras de aliento para familiares, amigos y fanáticos de Supermuñeco. José Ramón Fernández, experimentado periodista y actual colaborador de ESPN, quiso compartir un muy emotivo mensaje, el cual dice lo siguiente. Lamento la m*** del ídolo de la lucha libre mexicana, el Supermuñeco. Un luchador carismático, ganó varios campeonatos, muy querido por los niños, muere joven, de 59 años. El mundo de la lucha libre lo recordará por siempre. Descanse en paz, el Supermuñeco. La mayoría de estos mensajes estuvieron acompañadas de varias imágenes del trío fantástico. Una de las cualidades de Supermuñeco era la vestimenta que portaba. Él fue, de hecho, una de las primeras personas en incursionar a la lucha libre con máscaras de payaso. Gerardo Velázquez de León, periodista de TV Azteca, a través de redes sociales también compartió esta triste noticia, escribiendo en su cuento oficial lo siguiente. Supermuñeco, uno de los luchadores emblemáticos del deporte, espectáculo de nuestro país, ha perdido la vida. Marisela Peña, presidenta de la lucha libre AAA, no se quiso quedar atrás y le mandó un mensaje de condolencia a toda la familia del ex enmascarado y pidió una oración en su memoria. Con sus propias palabras, Marisela Peña escribió, toda la familia lucha libre AAA se une en oración por el sensible f***amiento de Supermuñeco. Nuestro corazón está con su familia y todos los aficionados de la lucha libre mexicana. Descanse en paz. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias!